Remix Este llegó a la revés Oye, Tiger Yo soy el matador de Changuí A la matador ¡Vamos! A la matador Bienvenido a Remix con esta y la revés A la matador Tú sabes cómo va, tú sabes cómo es ¡Ahora, Tiger! Ando buscando la esencia Y me choqué con el listo Revés la experiencia Como estoy en tendencia Yo nací príncipe Pero remase la paciencia Con el Changuí Pa' los allá Pa' los aquí Eh Que tú rimes por mí Esta y la revés Y tú se vea sí o sí Eh Elito revés El Charangón Con el talle El campeón Oye Bonito Apuesto Díselo Wisman Era de más alto cuento Me dice matador Y todo el mundo me recoge Porque tengo mi concentro Porque tengo mi concentro Y estoy lleno de detalles Y ahora vengo echando plomo Es el Tiger y la revés Sal de en medio de la calle Agua A la matador Me dicen en la calle porque yo soy el mejor A la matador Tú me va me descanga porque tengo fijado A la matador Si a Jallalía A la matador A Nueva York A la matador Con el cántico Chacón A la matador A la matador Esto es el mejor poder mejor Oye Y ahora Y ahora ¿Qué vas a hacer? Si te levanté a la gelba Sin chisme ni brete Ni alante Ni muela Yo soy el tipo que ya lleva Háblate Pero háblate Háblate Mira Amiguito tú y marido de tu mujer Háblate Hey 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 Háblate Amiguito tú y marido de tu mujer Pa' que sepa tu jeba viene y me gusta Cuando se termine el party Siga quieto de la niza Amiguito tú y marido de tu mujer Y quédate en la casa jugando a party Que te venga game over papi Amiguito tú y marido de tu mujer Amiguito tú y marido de tu mujer Dice Amiguito tú y marido de tu mujer Amiguito tú y marido de tu mujer Dice abuelito Me leyendo todo Oye Tiger La estamos matando Ajo La estamos matando ya estamos matando. Como dice. Ya estamos matando. Me dice que , amiguito tu y marido de tu madre. Para que aprendan. Ay. Oye, con menos nota y pasador. Soy el matador. Amiguito, Amiguito, tu y marido de tu madre. Estamos matando, pero álate, oye la estamos matando. Amiguito tu y marido de tu madre. ¡A la ley! ¡A la ley! ¡A la ley! ¡Sécula! ¡A la ley! ¡Sécula su marido!